Durante el simulacro de hoy, el 99.2% de los altavoces en la Ciudad de México se activaron y participaron 8.6 millones de personas. Esta mañana dos sismos acudieron Guerrero, el primero de 4.4 y el segundo de 4.1. En Oaxaca también tembló, el movimiento fue de magnitud 4. Sistemas anticiclónicos o de alta presión provocarán que en la última semana de septiembre haya déficit de lluvias, explicó la Conagua. Para esta quincena, el periódico Ofertas de Empleo de la Capital ofrece 373 vacantes, distribuidas en las 16 alcaldías, con sueldos de 6.000 hasta 50.000 pesos. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Joe Biden llamó a sus homólogos a continuar apoyando a Ucrania en la guerra con Rusia.